El Instituto Guatemalteco de Inmigración mantiene coordinación con la Policía Nacional Civil. Es por ello que agentes de la institución realizaron un operativo de seguridad en el Centro de Emisión de Pasaportes de la Zona 4 Capitalina, con el objetivo de prevenir estafas y engaños a la población. Autoridades del Instituto Guatemalteco de Inmigración informan que la cita para la emisión del pasaporte no tiene costo. En ese sentido, para programar una cita debe ingresar a www.igm.gov.gt. Este espacio permite optar al documento de identidad personal y de viaje de manera pronta y ágil. Si usted desea denunciar cualquier anomalía puede marcar al 1572 del Ministerio Público o al 110 de la Policía Nacional Civil. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuentan.